El buque Tayana ha ingresado el día viernes a la provincia. El buque había salido el 6 de diciembre acá del puerto. Fue un buque que había también tenido un caso de contaminación COVID dentro del buque. De hecho se hicieron todos los protocolos, pero bueno, se dio aviso con posibles casos sospechosos. De hecho la empresa decide abortar un poco la operación de pesca y retornar a Ushuaia. Inmediatamente cuando nos dan ese aviso, ante un caso sospechoso, ante lo que sea, nosotros tenemos que activar sí o sí el protocolo. El protocolo que venimos activando para todos los casos. Ustedes recordarán el viejo caso de Lechicen. Ya hoy en día se tiene mucho más conocimiento, se tiene mucha más experiencia y por supuesto todos los organismos intervinientes ya se trabaja de forma mucho más mancomunada y mucho más aceitada. Entonces esto puso en práctica directamente el protocolo de asistencia, donde el principal actor de todo esto es el Ministerio de Salud, a través de su departamento de epidemiología, donde la actividad de ellos realizada es impecable. Se manejó todo el protocolo de bioseguridad, de la misma manera que se manejaron con los otros casos de COVID en el puerto, con barcos, evitando que esto se pueda distribuir dentro de la ciudad. Por suerte, bueno, se hicieron todos los controles, obviamente ya con un solo caso se toman a todos positivos, y por otro lado ya los tripulantes que son de ese barco ya están alojados en un hotel local, esperando la cuarentena, haciendo la cuarentena, queda un sector de tripulantes dentro del barco, que ese sector es la dotación mínima y indispensable para que el barco pueda estar en rada a la espera del recambio pertinente de la tripulación. La gente está bien de salud, no hay internados, pero bueno, se están haciendo los controles pertinentes en una acción mancomunada conjuntamente con la Dirección Provincial de Puerto, con la gente de salud, interviniente del Comité de Emergencia de Salud, interviniente del Comité de Emergencia Portuario, que está conformado por diversos actores, y la participación muy activa por parte de la empresa en este momento para velar la salud de los tripulantes. Ahora vendrían otras etapas, que sería el tratamiento de residuos, como en todos los protocolos, son residuos patológicos, que ya se vienen trabajando con los otros casos que se mantuvieron con COVID, y después vendría el tema de la carga. Tengamos en cuenta, como te decía en un principio, el día 6 de diciembre salió la pesca, estuvieron aproximadamente 10, 11 días pescando, no hay mucha carga, pero sí, no obstante eso, también hay que desinfectar el buque, y después nos ocuparemos del tema de la carga, como pasó con todos los buques que están trabajando.